Hola, bienvenidos. El universo es un misterio fascinante que nos ha maravillado durante siglos. A lo largo del tiempo, hemos descubierto miles y millones de galaxias, estrellas y planetas, y seguimos explorando los límites de lo que podemos comprender. Sin embargo, hay un universo aún más pequeño que nos resulta igualmente difícil de comprender, y es el universo subatómico. Sabemos que el universo está compuesto por galaxias, lo que a su vez esas galaxias están compuestas por estrellas, lo que a su vez esas estrellas lo acompañan planetas y que nosotros formamos parte de ese planeta y que estamos hechos de partículas atómicas. Ahora, sabemos que los átomos no son la materia más pequeña del universo, sino que existen unos grupos que aún son más pequeños en teoría llamadas las partículas subatómicas. Si hasta aquí entiendes vamos bien. El mundo subatómico está compuesto por partículas infinitamente pequeñas que interactúan entre sí, de manera que a menudo desafían nuestra comprensión. Los electrones, los quarks y otras partículas subatómicas no se comportan como lo hacen los objetos cotidianos que podemos ver y tocar, así como también no obedecen las leyes físicas que conocemos hoy en día, como por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein que dice que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero que a su vez el tiempo y el espacio es relativo. Bueno, si hasta este punto no puedes entender, no te preocupes porque a lo largo del vídeo comprenderás todo sobre la teoría de cuerdas. Sabemos que existen cuatro fuerzas fundamentales del universo planteadas por los físicos. Estas fuerzas son el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la gravedad. Bien, para que un mundo subatómico exista tiene que cumplir estas cuatro fuerzas fundamentales, porque así funciona el universo. Los científicos descubrieron de que estas cuatro fuerzas solo encajaban tres en el mundo cuántico que son el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, pero ¿y la gravedad? Déjame decirte que la gravedad en el mundo cuántico no encaja, y si no encaja una de estas fuerzas simplemente no existiría un mundo cuántico, aunque los científicos plantean la existencia de una partícula subatómica llamada gravitón. Esta partícula aún no ha sido descubierta, pero si se llegara a descubrir, pues la gravedad existiría en el mundo cuántico de diferente manera, pero sí existiría. Entonces las cuatro fuerzas fundamentales cumplirían en el mundo cuántico y por lo tanto existiría ese mundo cuántico. Y es ahí cuando nace la teoría de las cuerdas, ¿y qué es lo que busca la teoría de cuerdas? Pues la teoría de cuerdas busca unificar dos mundos que son la relatividad con la teoría de la mecánica cuántica, que hasta el momento están inconexas, pero esos dos mundos deben estar unidos de alguna manera y esa manera es a través de las cuerdas. Entonces la teoría de las cuerdas es una hipótesis que busca unificar todas las leyes del universo partiendo de lo más básico donde las partículas subatómicas no son las más pequeñas del universo sino que son las cuerdas en vibración. Entremos en el juego de la teoría de las cuerdas, una teoría que busca describir el universo a nivel subatómico y cósmico mediante la idea de que todas las partículas subatómicas son en realidad vibraciones de pequeñas cuerdas. Esta teoría también propone que existen más dimensiones en el universo de las que podemos percibir, lo que podría ayudarnos a entender fenómenos que aún no podemos explicar con las teorías actuales. Esta teoría de cuerdas que se postuló en 1960 y que fue desarrollada por primera vez por el físico italiano Gabriele Veneciano en 1968, quien estaba trabajando en el problema de la resonancia de las partículas subatómicas. En ese momento se estaban realizando experimentos con colisiones de partículas subatómicas y se observó que ciertas partículas subatómicas resonaban en ciertos patrones. Veneciano propuso una fórmula matemática que describía estas resonancias en términos de una serie de funciones matemáticas que se parecían a cuerdas vibrantes. Esto llevó a la idea de que las partículas subatómicas podrían estar compuestas por cuerdas en lugar de puntos sin dimensión. Aunque la teoría de las cuerdas comenzó como una teoría para explicar la resonancia de las partículas subatómicas, con el tiempo se desarrolló en una teoría más general que intentaba explicar cómo funcionan todas las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales que rigen su comportamiento. La teoría de cuerdas se entiende que postula que las partículas subatómicas no son puntos sin dimensión, sino que son unidimensionales. ¿Te imaginas que una cuerda viva en un plano unidimensional? ¿Y que a su vez vibre? ¿Cómo te imaginas eso? Las cuerdas que vibran en un espacio-tiempo de 10 dimensiones, 9 espaciales y 1 temporal. Estas cuerdas, según la teoría, son la entidad fundamental del universo y la vibración de estas cuerdas determina las propiedades de las partículas subatómicas y las fuerzas que actúan sobre ellas. Es la forma de vibrar de estos hilos que son unidimensionales que determinan la materia que conocemos. Las cuerdas pueden ser abiertas o cerradas. Una cuerda cerrada es una cuerda que forma un bucle cerrado, como una corbata de moño o un anillo, mientras que una cuerda abierta tiene dos extremos que no se unen entre sí. Estos tipos de cuerdas viajan a través del espacio-tiempo. Las cuerdas abiertas y cerradas tienen diferentes propiedades y comportamientos en la teoría de cuerdas. Por ejemplo, las cuerdas abiertas pueden tener puntos finales que se corresponden con partículas elementales con carga eléctrica. Por otro lado, las cuerdas cerradas no tienen puntos finales y se corresponden con partículas sin carga eléctrica. Además, las cuerdas cerradas pueden enrollarse en diferentes formas, como un anillo o una espiral. Estas formas determinan las propiedades de las partículas que se corresponden con estas cuerdas cerradas. Aquí es donde estamos ya resolviendo el problema, ¿se acuerdan que les expliqué que se necesita de la gravedad para que la teoría de la mecánica cuántica y del mundo subatómico encaje? Pues al descubrir que una cuerda puede cerrarse y a la vez enrollarse en diferentes formas como espirales o anillos, pues es ahí donde encaja la gravedad, es decir que ya tendríamos la teoría de cuerdas resuelta donde se unificaría las leyes del universo con el mundo cuántico. Pero aquí surge otro problema porque en este punto las matemáticas se vuelven tan pero tan complejas que se necesita presuponer que en el universo existan al menos 10 dimensiones para que la gravedad funcione en el mundo cuántico. A diferencia de las teorías previas que consideraban que las partículas subatómicas eran los bloques fundamentales del universo, la teoría de cuerdas propone que las partículas son en realidad modos de vibración de las cuerdas y que diferentes modos de vibración corresponden a diferentes partículas y sus propiedades. La teoría de cuerdas también postula que el universo tiene 10 dimensiones en lugar de las 4 dimensiones, 3 espaciales y 1 temporal, que percibimos en nuestra realidad cotidiana. Estas dimensiones extras son enrolladas o compactificadas, lo que significa que son tan pequeñas que no podemos percibirlas directamente. Sin embargo, estas dimensiones extra pueden tener un efecto importante en cómo interactúan las partículas subatómicas y las fuerzas que actúan sobre ellas. En resumen, la teoría de cuerdas postula que las partículas subatómicas son cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de 10 dimensiones y que diferentes modos de vibración de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas y sus propiedades. Esta teoría ha sido objeto de investigación y debate en la física teórica durante décadas y sigue siendo una de las teorías más interesantes y prometedoras en la búsqueda de una teoría unificada de la física. Si hasta aquí lograste entender sobre la teoría de cuerdas, déjame decirte que aún no hemos entendido nada ya que existe otra teoría, llamada la teoría M, conocida como la teoría del todo, pero eso ya es tema de otro video. Si te gustó este video no olvides apoyarme con tu like y suscripción para sacar adelante este canal. Muchas gracias.